...a tomarnos la capital de Colombia. ¡Viva el paro nacional de Magisterio! Hay que ver las notas que hay en un paro que camina para adelante y un copiarro que camina para atrás. ¡Amigo, viejo! ¡Viva el paro nacional de Magisterio! 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 ¡Del META, de Cundinamarca, de Arauca, de Casanare, de Huila y de Torino! ¡Algisterio colombiano! ¡Que vivan los maestros de Colombia! ¡Viva el paro nacional de Magisterio! ¡Viva el paro nacional de Magisterio!